hola seguidores buenas tardes mire hoy vine otra vez a la mandarina hoy ando aquí trabajando a la mandarina mi gente y así está donde hoy ando miren miren hoy voy a piscar esto miren que belleza de mandarina hoy si me emociona mucho porque hoy si llegué donde hay bastante mandarinas miren nada más todo esto las mandarinas voy a voltear la cámara para que ustedes miren miren ahí están las mandarinas así luce hoy este este bonito día y pues aquí andamos trabajando nos tocó trabajar hoy aquí en la mandarina en la cherry no porque ahorita no no tiene mucho color dice entonces están dejando que se madure un poco la cherry para poder este para poder ir a la cherry otra vez pero ahorita andamos aquí en la mandarina en las deliciosas mandarinas mi gente y pues miren nada más así está así está todo esto mi gente ahora sí tiene algo miren desde hasta arriba hasta abajo el de allá irán así luce esto todo esto y pues aquí andamos vamos a ver como pizca chiquilín martínez blog porque ahí está mi gente ahí está ahorita miren el cajón vacío este voy a llenar yo y chiquilín chiquilín va a llenar este miren este va a llenar chiquilín quieren ver como pizca chiquilín miren este va a llenar chiquilín chiquilín qué tal cómo está llegaste en el mero cuajo o cómo no mira pues no tiene mucho pero pues vamos a echarle ganas no queda más mi gente miren aquí andamos ahorita un rato por acá en la mandarina nos venimos vamos a esperar que lleguen los demás compañeros para un traje con todo no se crean nada aquí andamos mi gente vamos a tomar también un poquito de mosques para que agarres vuelo para que vueles y va la primer morralada del día ese puñito pizcó chiquilín ahorita miren no pues sí pues así es mi gente bonita pues yo ya me voy a apurar porque si no a qué horas voy a llenar ese cajón que me dejó chiquilín aquí miren ahora no voy a llenar ese cajón miren este cajón voy a llenar ay diosito santo espero llenarlo luego y pues así es mi gente bonita cuídense compartan, comenten aquí a las aventuras de Chionita y nos vemos en otro próximo videíto mi gente bonita